Oración de la noche de hoy sábado 27 de enero de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, Rey del Cielo y de la Tierra, por todo lo que me has permitido vivir a lo largo de este día que ahora llega a su fin. Aquí estoy para terminar esta jornada postrándome en tu presencia. Para que en este momento de tranquilidad se convierta en una sincera oración dirigida a ti. Gracias por permitirme estar en tu compañía y gracias por permitirme meditar los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Señor mío, sé que mi auxilio viene de ti. Nunca te apartas de mi lado, pues sin ti mi vida se oscurece. Tú eres la luz que me ilumina el camino. Dios mío, sin ti no puedo triunfar en las batallas. Sin ti estaría perdido. Dame la capacidad de comprender que el sufrimiento es algo importante en la vida, pues forja el carácter y ayuda a madurar. Ayúdame a comprender que es necesario para poder avanzar en el camino de la santidad. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento, por llegar hasta mí, tu Hijo, al que tanto amor manifiestas. Ven a mi corazón, Espíritu de Dios, y hazme una persona nueva, que vive con ánimo decidido y con seguridad, porque tú eres su defensor. Nada temo, porque vas a mi lado, me llenas de tu fuerza para luchar. Señor, quiero levantar mis brazos en actitud de alabanza, porque bajo tu presencia he podido vivir y sentir hasta donde trasciende tu amor hacia mí. Gracias por hacerme sentir que soy importante para ti y que me amas mucho. Quiero pedirte en este instante que me regales la gracia de perseverar. Muchas veces la vida se pone difícil, tropiezo y eso me hace sentir mal. Hay momentos en los que quisiera dejar todo tirado, por eso quiero que me regales la perseverancia. Duermo con la seguridad de que me estás cuidando y que todo estará bien. Te amo y te confío todo lo que tenga que vivir para salir adelante. Te pido que me ayudes a perdonar los errores del pasado, para que no viva en la angustia que causa el remordimiento. Todo lo pongo en tus manos, estoy seguro de que tú me vas a sanar. Te entrego mi alma, ella está unida a ti y te pido con una fe inquebrantable que tu diestra me sostenga. Para llevar a buen fin todo lo que he propuesto cambiar en mi vida para el bien de las personas que amo. Al finalizar el día, quiero que me transmitas tu paz sanadora para que pueda descansar en esta noche. Quiero dejar cualquier preocupación que tenga en tus manos, confiando en que todo mejorará estando de tu lado. Qué grande eres mi Dios, qué bueno eres por escucharme a pesar de todas mis fallas, de mis pecados, de mis faltas contra ti. Te pido que ahora me hagas sentir tu presencia, que me tomes en tus manos y me aprietes contra tu pecho. Sé que no defraudas jamás, no te vas, no te quitas, no me desatiendes, aunque las cosas no salgan como yo las quisiera, siempre me das lo mejor. Y si hay algo que pase que no me gusta, con el tiempo me muestras el sentido que tenía y la bendición que trae a mi vida. Ayúdame a transformar mis emociones y pensamientos negativos en actitudes buenas que edifiquen. Gracias porque siempre estás presente en mi vida, te revelas con poder y me muestras tu amor en cada una de las situaciones que vivo. Gracias por esta maravillosa jornada que concluyo a tu lado. Ahora, permíteme descansar en tus amorosos brazos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. Somos Red Católica.